Enrique Peña Nieto gana el cómputo distrital de la elección presidencial del domingo. López Obrador impugnará toda la elección por compra de votos. El PRI responde que eso es falso. Vázquez Mota reaparece, exige aprobación de reformas. Reconoce el IFA imparcialidad y equidad de radio y televisión. El presidente Calderón vuelve a las giras. En su sexenio se habrán creado más de dos millones de empleos. Falla en el Kutzamala deja sin agua a cinco millones de personas. Contienen la gripe aviar, pero importarán huevos. La bestia retoma camino con los migrantes varados. El PRI dispuesto al recuento total. Voto por voto. Si esto abona transparencia, certeza y confianza. Rechaza la distribución de tarjetas de Soriana. Josefina Vázquez Mota pide revisar gastos de campaña. No podemos permitir que el uso ilegal de recursos no sea castigado. Reprochan al presidente Calderón no cumplir con la ley de víctimas. Llamar muy, muy fuerte al presidente de la República a que honre su palabra y sea digno por las víctimas. Cae Chapopote desde el segundo piso del periférico. Un error humano la causa del avionazo de France y la tragedia de Fukushima. Esta noche, Nechos, el conteo distrital aumenta la ventaja de Enrique Peña Nieto en la elección presidencial. Ya suma diecinueve millones de votos. Veintinueve granjas infectadas con el virus de la gripe aviar. Hemos detenido dos embarques, uno el día de ayer, otro el día de hoy. Extreman medidas sanitarias contra más contagios. Avanza la reparación del bombeo del sistema Kutzamala. La PGR ofrece recompensas para dar con prófugos de casitas del sur. Operativo Federal contra el lavado de dinero al sur de la Ciudad de México. Se llama Regina y solo tiene medio corazón. Yo no sé qué vamos a hacer, pero Regina quiere vivir y tenemos que ayudar. Fin de cursos en el plantel azteca. No estamos conformes y vamos a seguir innovando en la educación. Este es el atleta que hará historia en los Juegos Olímpicos.